Señor, con amor me creaste y con amor me recibieron mis padres. Ahora me presento ante ti para decirte gracias. Gracias por mis padres, mis padrinos, mis hermanos, mi familia, mis amigos y amigas. Gracias por todos los aquí presentes y por los que no pudieron venir. Concédenme la gracia de conocerte y conocerme para darme y darte a los demás. Tengo 15 años e inicio un camino maravilloso en la sociedad. Señor, cuento con tu luz, tu gracia y tu bendición y con el apoyo de todos los aquí presentes. Especialmente de mis padres y padrinos. Señor, te necesito. Papás, los necesito. Padrinos, los necesito. Continúen conmigo en las buenas y en las malas, más ahora que ingreso a la sociedad. Para ustedes aquí presentes, pido a Dios desde su gracia y su bendición. Amén. Les presento a Estefanía, ella se siente agradecida con Dios por la vida que le ha dado. Recibámosla con un fuerte aplauso. Le voy a pedir a sus papás que pasen a darle la bendición a su hija, deseándole éxito en el camino de la juventud. Los felicitamos con un fuerte aplauso. Continuamos con nuestra celebración, presentamos a Dios nuestra vida y el fruto de nuestra vida.